¿El poder conlleva a la deshumanización? Y mira que esta pregunta, cuando me la hizo, pues yo platicé con ella por el Instagram, y lo primero que se me ocurrió cuando me decía esto es, ¿conlleva a la deshumanización o por el contrario? ¿Conlleva a lo humano demasiado humano? Yo le dije, más que deshumanización, a mí me parece que el poder conlleva a lo humano. Así es, sí, este humano desgarrado, desgarrador, este humano obsceno, claro, por eso creo que el humanismo es un muy buen ideal, de que podemos ser maravillosos y geniales, pero también lo peor y lo más despreciable. Creo que no hay ser más despreciable que el ser humano, y no hay ser más grandioso que el ser humano. Tiene estas características así inobjetables. Sí, y qué bueno que tocas el tema también del humanismo, porque yo también pensaba lo mismo, o sea, como, digo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a formarnos un discurso sobre el hombre, llamado humanismo, que es ideológico con respecto al mismo, en el sentido de que lo idealiza. Y el psicoanálisis, así como Foucault y otros pensadores, muestran que ese saber del hombre también es un producto del poder, porque pues además, digamos, el humanismo produce un discurso en el que supuestamente todos entramos, y ya después de ahí hablamos de que es un dispositivo que busca poder envolvernos. Pero por si esto no fuera suficiente también, está el problema de qué pasa con los que no entran en este discurso humanista, pues son rechazados. Sí, 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 y por ejemplo, qué curioso, ¿no? Porque tomando, por ejemplo, a Cristo como ejemplo, y a lo mejor aquí piso callos, igual sí, no es mi intención irme contra la religión católica, pero pues el mismo Cristo, o sea, fue un defensor de su iglesia, por ejemplo, ¿no? Mandó a la porra a una cantidad de gente que estaba vendiendo objetos ahí, haciendo negocio dentro de una iglesia, y ahora es como parte de la supervivencia de mucha gente, es hacer negocio dentro de la iglesia, ¿no? Pues, ¿por qué no? Entonces, creo que este ejemplo como de pulcritud de Cristo, pues también es como, ¿cómo no ejercer poder? Alguien que es santo, divino, lo que sea, ¿no? Como también Santa Teresa de Jesús era una mujer súper aguerrida, súper feroz, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir? También es como este ejercicio de poder para poner límites, orden, cosas así, claro, ¿hasta qué punto? Claro, creo que también es delicadísimo todo esto, muy, muy delicado, pero creo que lo que puedes, para mí, voy a hablar desde mi postura, como sujeto de discurso, es sostener mi palabra hasta donde me sea posible. Entonces, si esto que digo hace cierto sentido, o en el encono, o, no sé, ideas contrapuestas, qué maravilla, porque entonces podemos hablarlo. Y entonces, para no llegar al grado de, por ejemplo, Charlie Edbo, que era este caricaturista francés, por burlarse de Alain. De Mahó. Lo asesina, ¿no? Lo asesina a un fanático religioso, ¿no? Y entonces, si eso está mal, está mal hacer esas cosas. Y entonces, ¿hasta dónde el ejercicio de poder es bueno, malo? No se debe de hacer, si se debe de hacer, ¿en qué condiciones? Es, claro, ¿por qué no nos utiliza la palabra nosotros para poder sostener este discurso y hacer con él algo que pueda ser, si no amable, sí que sea corresponsable, responsabilidad de cada sujeto, pero para poder consistir en este lazo social, y entonces hacer como una relación entre nosotros, que nunca va a ser estable, nunca va a ser amable del todo, pero puede ser funcional, puede ser operable. El hecho de que idealicemos que tengamos que ser ositos cariñositos para ser maravillosos, se me hace una postura enormemente infantil. Creo que es más bien asumir que somos problemáticos y nunca vamos a dejar de ser problemáticos. Ok. Y qué bueno que tocas ese tema también, porque, bueno, ahorita que hablabas de la figura de Cristo, por ejemplo, me hiciste recordar la frase de Nietzsche de el infierno de Dios está en el corazón de los hombres. Sí. O sea, precisamente, por eso yo diría que no es tanto que el poder lleve a la deshumanización, sino precisamente lleva a lo humano, a esto terrible y atroz que podemos llegar a ser. Pues Cristo es un ejemplo de lo tremendos que podemos ser, ¿no? Porque pues Él es todo compasión, todo amor, y entonces frente a eso que se muestra como todo compasión y todo amor, pues se revelan los hombres en esto atroz y tremendo. Sí, pues sucede. Sí, justo eso somos, ¿no? Entonces, otra vez este asesinato del padre y así, puede verse de esa manera, puede también verse como necesitamos matar para estar en paz. Creo que no. Creo que no hace falta. Pero a algunos les hace mucho sentido. Y entonces, creo que queda ahora clarísimo por qué hay asesinos seriales. Si matas a alguien, pues no puedes no matar al siguiente y así al que sigue. Porque el hecho de matar a alguien solo por estar en mi contra o en su contra, pues es creo que el acto más bárbaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!